¿Por qué no hay nada más revolucionario y subversivo que un grupo de mujeres de abajo reunidas nombrándose nosotras? Porque creo que política es todo lo que hacemos, no es solamente esta etapa, momento concreto de unas elecciones. Yo me considero política desde hace muchos años, lo que pasa es que ahora, por circunstancias concretas, estoy en ese grado de la política más visual y en ese grado de la política más de gestos, de acciones, de tener autoridad, de poder llevar a cabo cosas concretas. Que ninguna sociedad humana avanza si no entiende que los cuidados y la reproducción social son una tarea colectiva e imprescindible. Que de todo lo demás podemos prescindir, pero de cuidarnos a nosotros mismos, educarnos, darnos cariño y ser felices en nuestras vidas privadas, no se puede prescindir y que eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno legisla en el gobierno. Cuando eres consciente de todo esto, se hace más necesario que nunca actos como este o grupos de trabajo como el feminista, en el que nos encontremos, nos reconozcamos y sirvan para empoderarnos y trabajar juntas en el camino de la visibilización de la mujer en la política y de la feminización de esta. Bueno, en este sentido y en esta coyuntura yo creo que tenemos que ser muy ambiciosas y maximizar al máximo posible y ampliar los horizontales democráticos que desde luego vamos a ir abriendo. Hay un compromiso ya muy serio de que favorezcan el desarrollo de las mujeres. Tienen también, por otra parte, que impulsar de una vez por todas, en el caso de las artes, los procesos artísticos con compromiso de las mujeres. En los productos televisivos vemos con mucha frecuencia unos estereotipos femeninos que nos alejan de la realidad social y que además inculcan unos valores contrarios a lo que vemos en las calles y a una visión de la mujer igualitaria, poderosa y equivalente a sus compañeros masculinos. Yo creo que el deseo es un motor de cambio. Si conecto con mi deseo, si me facilitan esa conexión con mi deseo, deseo cuidarme, deseo respetarme, deseo disfrutarme. Pero para todo eso es necesario buscar espacios de autoconocimiento. Comentar que los recortes y las políticas de austeridad que hemos estado viviendo estos años son contrarias a las políticas de igualdad y de género. Los géneros son construidos, ya lo dice todo el feminismo a lo largo de la historia, pero que además estos géneros pueden ser intercambiables. Es decir, que no tenemos por qué tener un género o un sexo tal y como nos han definido. Creo que las madres tenemos que ir a la política. Tengo que reconocer que yo me he metido en este embolado a costa de mucho cargo de conciencia, que es lo que más nos va a costar quitarnos a las mujeres, sobre todo cuando somos madres, de que estamos descuidando algo que nos corresponde. Y eso es muy difícil de trabajar. Y me ha dado saber también como yo, que nos damos ánimos a una cosa. ¡No, no somos más madres! ¡No! ¡No es verdad! Vamos a leernos otra vez un libro para convencernos. Pero claro, también entendemos que es nuestra responsabilidad y que a lo mejor las que vengan después no tienen este cargo de conciencia y lo hemos conseguido. En el medio rural, la mujer ha estado rodeada también al cuidado de las personas mayores. La carencia de guarderías, que no graba mi compañera antes, la carencia de residencia, de los de día, en el medio rural, todavía es más afortunada. Nosotras, nosotros estamos aquí para cambiar lo que es importante. La vida, el cuidado de la vida, el sostenimiento de la vida. Todo esto tenemos que hacer que cuente. ¿Qué es exactamente lo que pedimos? Solamente, solamente pedimos 10 barras de pan. Pero ojo, solo para el 30% de la plantilla. Porque el 70% de las mujeres trabajamos a tiempo parcial. Y aún así, los empresarios quieren llegar a un acuerdo. Sufrimos, es un acoso. Sufrimos mucho, discriminación. Muchas cosas. Y al final no sabe por qué. Porque al final nosotros trabajamos, cuidamos la casa para que las personas se vayan a trabajar, pero también estamos contribuyendo con nosotros. El trabajo a tiempo parcial lo ejercen el 76% son mujeres. El 76%. Y de estas, el 60% ni siquiera lo hace voluntariamente. No se ve obligada. Además de esto, también podemos hablar de ese famoso techo de cristal en el que vemos que las grandes empresas, las directoras generales, son tan solo un 4%. Esto también lo podemos aplicar actualmente al mundo de la política. Las violencias machistas no son solo un conflicto de género en el que hay que mediar. Como nos declaran las violencias machistas, son el efecto de la desigualdad, del poder estructural entre hombres y mujeres. Y es allí donde creemos que hay que poner el foco. Por tanto, estamos en un momento en el que podemos mover esa sociedad civil que está a la vanguardia, donde las mujeres están teniendo un protagonismo precioso, donde se están cambiando los nombres de las cosas, la perspectiva, las formas de mirar lo que es importante y de además conquistar con eso las instituciones y mantener a la sociedad civil como empuje. Creo que para mí lo más importante, nos jugamos la oportunidad de cambiar la cultura para que nunca más ni nos juzguen, ni nos juzguemos a nosotras mismas por no ser capaces de hacer lo que ni 10 hombres podrían hacer. Gracias. Muchas gracias a todos, sobre todo a todas, por haber venido hoy a hablar de nuestras cosas. Nos vemos el 20 de diciembre en las urnas y claro que se puede. ¡Gracias!